Y nada, estamos por Instagram por si nos quieren seguir por ahí en Sabia Nueva Barrabajo Oficial, todos juntitos con Uwe Con Uwe todo, ¿vale? Y nada, si tienen peticiones o algo, se acercan Que si la sabemos la cantamos, ¿vale? Hay un par de ellos ya, así que... Otra cosa, ¿cuántos cumples hay aquí esta noche? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cos creamos feliz! ¡Opea, no, feliz! ¡Oye, la bella, la bella! ¡Cos creamos feliz! ¡Opea, no, feliz! ¡In inglés, in inglés! ¡Adiós! ¡Y nos vrá! ¡Adiós! 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 Vente, happy birthday, happy birthday to you.